La Punta Paga Hola, 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 ¿qué tal? Gabón, 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 no, no soy Marijo, soy la, soy Sor María de las Punca Pacas, que nada, que me alegra mucho que toda esta juventud, y no tan juventud, hayáis vuelto a los templos, ahora dentro de un rato vamos a repartir las hostias, ¿vale? O sea que tranquilas, pero antes para amenizar un poco, porque sé que las misas son un poco aburridas, pues os quiero cantar un poquito, y espero que todas, todos, y todes, que modernos, nos hemos vuelto a la iglesia, todes, cantéis conmigo, Elena, ¿sigues ahí al fondo? Vale, pues cuando tú quieras, putón, putón, putón. Directo al clonador le decimos agur a la punca paca y le damos el ongletorri a Sor María de las Punca Pacas, en tu puta cara me suena, cariño. ¡A la punca paca y le damos el ongletorri a Sor María de las Punca Pacas, en tu puta cara! Aunque me dio de monjas fui, esclava de nuestro señor, yo era toda una hija de Dios, pura casa y servido. La verdad, yo creí, sin dudar, sin preguntar jamás, pero me pico insistir, y eso me hace dudar, cuál es la verdad. Venga todas conmigo, quiero ser virgen, hasta pasarme en el altar, pero me pica en sí, sí, tengo dudas, quiero una señal. ¿Por qué una señal? ¿Por qué una señal? ¡Oh, mandame un whatsapp! ¡Ay, creo que tengo la milla! Ay, lo siento cariño Dios, ¿dónde estás? He venido andando A pie desde mandril Hasta birbao por toda la orilla Pero no te encuentro Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, no me abandones Dios, no ¡No! ¡Ay, qué diablo! Buscando la verdad La droga yo probé Los tripis me indiente Pero no vi Adiós 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 En todo lugar La gente disfrutaba Yo pregunte ¿Qué hay que hacer? ¡Ata! Villar chato No hay marcha atrás Tiempo del primer cuerpo He abandonado La virginidad Y el valoraje es el cielo El sexo y el papel Serán mi reliquio Mi cuerpo es pa' mí Aquí decido Yo te digo lo que quiero Puede ser deseo Se libera El sexo es el poder 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 Me liberé No volveré a creer Disfrutando por ti Me hace tan feliz Al orgasmo llegué Lo quiero compartir Demos ya nuestra energía Acentuar I'll take you down To me It's like you need to be Y ella quiere vivir Siete dos conmigo Ey I'll take you down Ya que lo repiten It's like you need to be Tengo la espalda El Cristo y el placer serán tu religión Tu cuerpo está aquí, así decides tú Dime qué deseas, te mueres de nada Tú eres liberado, eso es nuestro poder Es nuestro poder Es nuestro poder Es nuestro poder Suscríbete a nuestro canal, cariño